Yo también quiero consumir de tu perejil y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a matarla como Gil Gil Tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refil Atrévete, te, te, salte del closet, te, esclapate, quítate el esmalte Déjale taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype Préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda Súbete la deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas Mira nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City